Sí, muy buenas tardes. Gracias por haber venido. En primer lugar, gracias, Lenda Cari. No sé cuántas veces te he dado las gracias. Es que ricasco de nuevo por estar siempre ahí, siempre que el pueblo de Cataluña y sus presidentes te hemos pedido que nos acompañaras. Has estado siempre. Muchísimas gracias. Hoy sentimos también la fuerza de la solidaridad del pueblo basco con nosotros. Estamos aquí en solidaridad fraterna con tantos y tantos catalanes y catalanas que hoy han salido a las calles, a las autopistas, a las autovías, a los caminos, en estas marchas por la libertad, que es un ejemplo magnífico de cómo este pueblo se propone alcanzar su libertad pacíficamente, tenazmente y sin rendirse en absoluto. Decía Jordi Cuchar que lo volveríamos a hacer y es así. Esa es la llamada que sale de estas marchas. Que no nos rendamos, que sigamos avanzando unidos porque nos quieren divididos y nos quieren violentos. Pues no, unidos y pacíficamente adelante por la libertad de Cataluña y por su derecho de la autodeterminación. Muchas gracias a todos.